¡Ahí va, señores! ¡Ahí va! ¡Naná la vieja va a cantar! ¡Naranjo en flor! ¡Tributo y homenaje para Raúl la vieja! ¡Ahí va, adelante! ¡Aquí me pongo! ¡Ahí va! ¡Qué lindas y orquesta! ¡Para usted, don Raúl! Y dicen... Era más blanda que el agua Era agua blanda Era más fresca que el río ¡Naranjo en flor! ¡Y en esas calles, tío! Calle perdida Dejó un pedazo de vida ¡Sí! Y se marchó ¡Sí! Primero hay que saber sufrir Después amar, después partir Y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon en el viento ¡Loto! Después, que importa desde después Toda mi vida es el ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha echado a cobrar ¡Como un pácaro chilo! ¡Sí! 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 ¡Sus Mustafa! Vale